Música Copa ¡El del Jaripeo! ¡El Ángel de Palo Blanco, Morelos! Pedro Villanueva, al centro del ruedo ¡Venga, el aplauso bonito, sí señor! Adicción jaripellera en esta noche ¡El aplauso, el aplauso bonito! Ahí es presentando a los caporales y se hacen llamar los mejores caporales de México ¡Mira nomás, el chavalín en cabeza! Y prefieren primero el saludo Así es que, ok, ahí está el saludo y nos vamos rapidísimo con la presentación de diferentes personalidades ¡Venga, se acepta el nuevo Santos Villanueva Cárdenas! ¡El Comité de la Bruta de Enforamiento Maral, Cívico y Nachos! ¡A nosotros! ¡A nosotros que nos conserve! ¡En la palma de su mano! ¡Que viva el Jaripeo! ¡El Clavoso! ¡Suélteme! ¡La Diana, señor! Bueno, pues, compadre yo quiero escuchar el grito de todos los que vienen de Jalostock Moreno que mañana los de Jalostock ¡Todo preparadísimo! No te preocupes, no te preocupes si no te aguanto 42 segundos ¡A uno! ¡Cierro, muchachos! ¡Cierro, cierro, llero! ¡El más de lo que tengo que pasar en esta noche! En el cuarto de la mano se levanta en el medio de los objetos En el cuarto de la mano se levanta en el medio de los objetos Uno, dos, tres, cuatro Ahí está, ahí está señor Papá y papaya Los, dos, tres, cuatro Presionante Cholita, Cholita, Cholita Cholita de cicatranos Y aprovecha el tiempo enalidándose Su diez de enero Morelos contra el Issobar Con su barriga Fuerte señor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… ¡Echen a los autos chicos! ¡Echen a los autos! ¡Así está abogado! Quédate a los bóngulos. Se llama Chico Huaco. Echenle aplauso al jinete chicos, Echenle aplauso bonito al jinete. ¡Cucho, muchachos! ¡Echenle pañate! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? ¡Es tuyo! ¡Falta, señor! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ya se fue! ¡Vamos! Morelos, Plaza Tres Reyes Magos, de Moyetepec Morelos. Así es que solamente, pero lo hace posible. Pero Rubio... Lo hace posible porque déjeme decirles que no tengo el gusto... ¡Cintas! ¡Ah, estoy locutando, pendejo! ¡Vámonos, puerta, señor! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí está, salida! ¡Impresionante! ¡Dibujando el que hizo en su fronta! ¡Veo que le va a quedar! ¡Veo que le está quedando! ¡Veo que le está quedando! ¡Veo que le aplauso! ¡Veo que le aplauso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito de los novios! ¡Qué bonito, barbario! ¡Para y más! ¡Uno, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, amigo! Y la final se va en la Petre Terra de Colima. Y la final se va en la Petre Terra. La Petre Terra de Colima